¡Suscríbete al canal! 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 Mientras que estés cantando te puede acercar, cuando deje de cantar, quieto. Ahí va la perdí, otra, habéis escuchado, vamos a ver dónde vas, porque por ahí tengo que pasar, yo a la balsa, la balsa, justo a las cañas, ya sé dónde has caído, vamos a ver la hora, voy a grabar, que por aquí se ha tirado la perdí, más adelante, me callo. Aquí es justo donde estoy enfocando, se ha tirado. Seguro que está a la derecha. Miradla. ¿Qué os digo? Yo digo, seguro que está a la derecha. Ahora ha pegado un vuelo, se tira allí más para abajo, todavía va volando, ya sé, va volando, ya se ha parado. Ya es como sabía yo que estaba a la derecha, a la derecha del padre, aquí estaba.